El concurso de baile son Carlos, Jasmine y van a bailar al ritmo del video inolvidable Música Siento para la playa, coquetaba el ron Tampores y guitarra, allí corto patalón Se miran las banderas, miradas por el sol Y todas las mujeres quieren ver al tiburón La ronda sin piquí, parelos y citó Tornas y morenas con mucho manchador Tornas y otra mulata que le pone sabor Todas han llegado y entraditas en calor Siqui-sap, siqui-sap, bongón Siqui-sap, siqui-sap, bongón Siqui-sap, siqui-sap, bongón Ten cuidado mamacita que te come al tiburón Y adultas y chiquitas de muy buena figura Comenzan a moverse con mucha sabrosura Entre tantos chiquitos, esto es una locura La arena es solito, allá se ve la temperatura Los hombres antiraguas se acercan a la rumba Pero ninguna chica les hace alguna cura Ellos están esperando lo que ellas sí les gusta Que el grupo que les baile, que les quiebre la cintura ¡Ay, ay, ay, ay! Que te come al tiburón ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pena! Que te come al tiburón ¡Ándale mami! ¡Wa! ¡Wa-sa! ¡Wa-sa! Saco de mi cabana con mi sombra y al hombro Tampores y guitarras que donan lo mejor Las chicas que me escuchan me miran con asombro Y corren hacia mí como piratas al tesoro Me abrazan y me besan bailando de emoción Las bandas muy pequeñas me causan tentación Yo junto me sonrojo, parezco camarón Como mi vida mi aquí ¡Ay, ay, ay, ay! Que te come al tiburón ¡Vamos lá! ¡Ay, ay, ay, ay! Que te come al tiburón ¡Ay, ay, ay, ay! Que te come al tiburón ¡Vamos lá! ¡Ay, ay, ay, ay! Que te come al tiburón Yo soy aquí un burano, so en cabeladora Si tu mamacita toda mi cabeladora Yo soy aquí un burano, so en cabeladora Si tu mamacita toda mi cabeladora Sígui-sá, sígui-sá, mamón Sígui-sá, sígui-sá, mamón Sígui-sá, sígui-sá, mamón Cuidado mamacita que te come tiburón ¡Ay, ay, ay! Que te come tiburón ¡Vamos lá! ¡Ay, ay, ay, ay! Que te come tiburón ¡Ay, ay, ay, ay! Que te come tiburón Si vas para Los Cabos, si vas para Cancún, si vas para Vallarta, si vas pa' Veracruz, si vas pa' Mazatán, si vas para Huatulco o pa' Ciudad del Parque, si vas pa' Costa Rica, si vas pa' Cartagena, si vas pa' Ibiza o Caracas, Venezuela, si vas pa' Caguay, si vas pa' Puerto Rico, si vas pa' Curazao o pa' Dominicana, si vas pa' Manimur o pa' Almas de Mallorca, si vas para Miami, el tiburón te toca Ay, 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 y que te coma el tiburón, mamá Ay, 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 y que te coma el tiburón Ay, 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 y que te coma el tiburón, mamá Ay, 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 y que te coma el tiburón Bueno, chicos, ya los quiero bailar y la competencia se pone, pero dura, dura ¿Qué creen, chicos? ¿Va a ganar Jasmine o va a ganar Carlos? Todo el mundo tiene su favorito Bueno, si ustedes quieren que gane Jasmine, un fuerte aplauso para Jasmine Si quieren que gane Carlos, un fuerte aplauso para Carlos Bueno, con las mujeres, ¿quién gana? El participante que pasa la próxima ronda es Jasmine Al regresar, tendremos a la sexy Mónica contra el sexy Demetri ¿Quién ganará? Aquí en Destontrol ¡Ya regresamos!